Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, aquí de nuevo con un nuevo tutorial y lo que ahora vamos a hacer es un abrigo abierto ¿Cómo vamos a hacer un abrigo abierto? Lo que vamos a hacer en el abrigo es vamos a hacerle, le voy a poner un poquito de lado vamos a hacerle con un cuello ancho y lo que le vamos a hacer siempre, cogemos de esta parte de aquí a ver, le voy a agrandar un poquito aquí y de esta parte de aquí le vamos a hacer ver, aquí está el cuello y de este cuello de aquí le vamos a hacer un siempre pasándolo como por la parte de atrás del cuello en esta parte igual quedaría de esa forma ¿Cómo le vamos a hacer? la del abrigo le vamos a hacer largo largo le vamos a hacer pasando la rodilla y aquí también le vamos a hacer largo ya pasando la rodilla el abrigo bueno, como ya está ahí aquí en esta parte, esta es la parte aquí le dejamos como decir como para el botón, aquí también para el botón y le vamos a hacer el cuello aquí también le vamos a hacer el cuello que quedaría de esa forma el cuello aquí le hacemos estas partecitas para que se vea el cuello que es como medio esponjado estaría de esa forma ahora la otra parte aquí esta parte ya lo vamos a necesitar pero va a servirle como base entonces aquí la chaqueta los hace el abrigo, disculpe, los va a dar hasta este largo y aquí le cerramos entonces ya va apareciendo el abrigo en esta otra parte como ella está caminando se le ve con una partecita un pite más arriba y un pite más abajo en esta parte de aquí en esta parte siempre va más ancho porque ya está como un poquito virada y aquí la otra parte del abrigo siempre donde da la mano porque ya tiene la mano en la cintura acá no es tanto porque tiene la otra mano alzada en esta parte también vamos a hacerle un poquito más anchito y le vamos a hacer las mangas la manga le hacemos y esta partecita va más aquí también va un poquito más salido y esta sería la manga aquí sale un poquito y la otra manga que es lo que tenemos que hacer vamos a salir un poquito igual y de aquí también le vamos a salir un poco más entonces la manguita quedaría aquí así hacen los quiebres o los pliegues y aquí estamos haciendo nuestra chaqueta nuestro abrigo y de aquí se vamos a borrar todo lo que no necesitamos todas las cosas que no necesitamos todo vamos a borrar todas las líneas que no ustedes ven aquí que son de las piernas todas estas líneas le vamos a a borrar ya como ya le hemos borrado toda esta parte le vamos a hacer la parte de acá este le hacemos un poquito acá más arriba a más arriba como que la parte de atrás del abrigo y aquí lo que le vamos a hacer vamos a pintarle con el color negro vamos a pintar un poquito para que esté porque aquí por dentro bueno va a llevar un vestidito ya le vamos a arreglar no va a ser el abrigo nomás y el figurín desnudo vamos a hacerle un vestido por dentro ahora si como ustedes están viendo aquí quedaría de esta forma ahora que le vamos a hacer aquí un vestido con la chica bien altito y esta parte de aquí no vamos a necesitar porque le hago una sola línea al vestido porque ya está por encima está el abrigo entonces solamente le vamos a hacer un vestido pequeño y aquí también con un cortecito que se yo en redondo pongamos un ejemplo entonces el vestido quedaría de esta forma nada más se va a ver de esta forma y aquí también le vamos a pintar la forma del vestido ya entonces ya va dando forma y aquí le voy a firmar un poquito más el lápiz para que ustedes lo vean mejor aquí siempre se hacen los pliegues por aquí igual por aquí se hace el pliegue que está aquí en la cintura por aquí también se debe hacer un pliegue y en el vestido aquí también se hacen unos plieguecitos poco porque tiene la mano puesta las piernas para que se vean y nuestro maniquí está viendo los resultados cómo está quedando nuestro figurín o nuestra ilustración aquí siempre llevan los pliegues que se hace por aquí también se hacen pliegue aquí por aquí y por aquí ya ahora le vamos a hacer que esto sea como cuadrado que se yo que la tele es cuadrada le hacemos rayas y le vamos a hacer las otras rayas al contrario para que esto se vea como cuadrado igual lo hacemos todo para que se vea la tela como cuadrada ya entonces nuestro figurín quedaría de esta forma entonces el figurín quedaría de esta forma en esta parte siempre se hace más oscurito porque es la parte de adentro y la parte de adentro va como más oscurito entonces quedaría de esta forma